¿Cuál es el balance que haces de esta jornada? Muy completo lo que acabamos de ver, completísimo las dudas que a veces tenemos, porque tenemos más allá que nos dan la materia, a veces hay dudas o porcentaje, ahora acabamos de ver algo que nos ha sorprendido, el porcentaje de mortalidad infantil con malformación, que nosotros de eso no teníamos ni idea y ahora ya lo estamos viendo, nos pareció totalmente interesante.